La gente tiene que creer, pero a Obrador lo han tenido hasta enterrado en miles de lugares con tal de tumbarlo del trono, ¿no? Él pudo haber llegado muy arriba, pero hubo mucha gente que lo fregó para que le fuera mal y si él está mal, o él puede llegar hasta caer en una cama porque dice que tiene que cuidar algo en la cabeza, que no habla la muerte, pero dice una incapacidad por la cabeza, pero por tanta maldad que ha llegado en su camino de él. Entonces, definitivamente que no lo vea él en un poder a futuro, no. No creo.